Hey Fonsi 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 Soy yo, yo te quiero hacer sufrir en la vida y dejarlo así Échame la culpa, solamente me falta tu beso Es el día siguiente, siempre te pongo de mí Échame la culpa, solamente me falta tu beso Es el día siguiente, siempre te pongo de mí Échame la culpa Hey Fonsi Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que te voy a ver en la malda que yo lo soy yo No me conociste nunca de verdad Lo que hace fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque el borrón solo fue como hacerme No te quiero hacer sufrir en la vida y dejarlo así Échame la culpa No te quiero hacer sufrir en la vida y dejarlo así Échame la culpa No te quiero hacer sufrir en la vida y dejarlo así Échame la culpa No te quiero hacer sufrir en la vida y dejarlo así No te quiero hacer sufrir en la vida y dejarlo así No te quiero hacer sufrir en la vida y dejarlo así Soy yo, no te quiero hacer sufrir en la hora de olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un peso Es el mes que me siento tan como a ti Échame la culpa, solamente te falta un peso Es el mes que me siento tan como a ti Échame la culpa, ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put your name on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put your name on me Yeah, 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 yeah Love the girls